Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Quest Os voy a mostrar como voy en el juego, que voy a desbloquear la nueva carta del ZAP Que hace cositas diferentes a las que hace en Clash Royale Y quiero explicaroslo un poquito Además jugaremos unas partidas y veremos como por donde yo voy ya Es bastante, bastante difícil y hay que tener paciencia en el juego Para poder seguir y poder progresar, ¿vale? Si os gusta el vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle like y compartir Así que vamos para el juego Bien, mirad, ya tengo aquí preparado para recoger la carta, ¿vale? El ZAP, como podéis ver aquí en pantalla, ¿vale? Después jugaremos la liga, ¿vale? Bien, quería comentaros, como siempre, que a partir de aquí, a partir del segundo jefe A partir del segundo jefe del golem de lava Ya es bastante complicado avanzar Tenéis que iros a las islas de atrás Y completar las islas, las estrellas que os faltan Porque os darán un cofre Tanto de la isla como al conseguir las estrellas que os falten Y eso os permitirá acumular oro para mejorar vuestras cartas Además, tendréis que jugar siempre donde salga el carrito de oro O el tonel de explosivos que os dan 1300 de oro, ¿vale? Bien, además de mirar cada tienda Siempre en la tienda recoger todo lo que venga gratis, ¿vale? Todo lo que venga gratis Pues bienvenido es, ¿vale? Porque a partir de aquí ya se complica la cosa, ¿vale? Tenéis que tener las cartas Mirad como tengo yo las cartas Tengo una solo al 7 Porque ya vale 32.000 de oro Y las demás al 6 Menos la P.E.K.K.A. que la tengo al 5 Y el cohete al 5, ¿vale? Mi próxima carta para subir al 7 Estoy ahorrando para subir el bárbaro o el mago, ¿vale? Bien, ¿qué más os voy a contar? Ah, sí, vamos a recoger la carta, ¿vale? Vamos a recoger el zap Aquí le tenemos, ¿vale? Vamos a verlo Y a usarlo para que lo veáis Mirad Lo que hace es Hace daño Cuando lo tiras hace daño a la unidad Creo que, mirad, según pone aquí 100 Y ralentiza en dos turnos El que esa unidad dispare O sea, si esa unidad Te pone que va a disparar en 3 turnos Le sumaría 2 Y dispararía en 5 turnos, ¿vale? Bien Vamos a verlo Aún así Os digo que No me... Prefiero Cualquier otro hechizo, ¿vale? Prefiero La bola de fuego Pero vamos, mil veces, ¿vale? Entonces tenéis que Antes de tirar el zap Tenéis que tener bien claro Bien claro De a qué unidad Echárselo, ¿vale? Mirad Para saber a qué unidad echárselo Tenéis que saber Qué unidad es La más fuerte Contra la que os encontráis Y para eso Tenéis que pulsar una vez Mirad Si pulsáis una vez en la unidad Os muestra La vida De esa unidad Y el daño Que hace Entonces yo voy a ir mirando Mirad Esta tiene 400 de vida Esta tiene 360 360 360 200 180 200 360 360 Y 300, ¿vale? O sea, la que más tiene Es esta, ¿vale? Bien Vamos a usar los príncipes Lo primero Ya sabéis que los príncipes revientan Perfecto Con la peca No No quiero malgastar a la peca Porque este tiene 360 Y a ver esto Vale, mira Con estos mato Tanto al Al tesla Como al cañón ¿De acuerdo? Bien Ahora me gustaría Es que aquí desperdicio Muchas unidades Vale, vale Esto Los príncipes los tengo En el otro lado No los voy a poder usar Así que Voy a tener que tirar esto Voy a tener que tirar estas Por el día de 8 Bueno, no es lo que yo quería hacer Pero bueno Por lo menos Intentaremos conseguir Las Las dos Las dos estrellas ¿Vale? Vamos a mirar aquí Cuánta vida tiene este zap 300 Digo, este zap Esta tesla, ¿vale? Este 400 Vale Daño 90 Vale Daño 90 Daño 90 90 Ostras Daño 130 Mirad, chicos Tenemos que evitar Que esta unidad dispare Porque esta es la mejor Y 460 de vida ¿Vale? Como veis Tienen la misma foto Pero son diferentes Casi, ¿vale? Bueno, esta tiene Sí, son la misma foto Pero Pero no No son iguales Bien Vamos a dar a los príncipes Que revienten Ahí estamos Perfecto Ahí tenemos a A eso Vale Quisiera El tesla va a disparar Bueno La La arquera de arriba No me importa que dispare Porque hace poco daño Y el tesla también hace poco daño A ver aquí Aunque yo quisiera Vale Vamos a Vamos a pasarla A la siguiente Por lo menos Asegurar las dos estrellas ¿De acuerdo? Ahí estamos Aseguradas las dos estrellas Vamos a tirar el zap A ver 300 150 Y 400 ¿Vale? Vamos a ver Estos de aquí Que son diferentes Vale Mirad, el zap Lo que hace es Si esta va a tirar en 2 Pues ahora tira en 4 Y le hace 100 de daño Evidentemente ahora tendrá 300 Le ha quitado 100 de daño Vale Vamos a tirar Esto por aquí No lo vamos a pasar Ya os lo digo Que no lo vamos a pasar Vamos a tirar también el zap Para gastarlo Esto por aquí Esto Porque esta no la pasamos ¿Vale? Pero bueno No me importa Porque Ganamos O sea Ganamos Dos cofres Porque son dos estrellas Las que conseguimos Después ya volveremos A conseguir las tres ¿Vale? Ahora vamos a avanzar Como veis Dos cofres Y te dan bastante oro Y bastantes gotitas de lexil Vamos a jugar la siguiente Os aconsejo Tratar de usar siempre Primero los príncipes Porque si no Los tenéis mucho riesgo De poder perderlos Mirad Ahora sería un buen momento Para usar el zap Y que la torre infierno No disparase Pero Como voy a usar Los duendes Que No me los va a matar Pues no No tengo por qué hacerlo ¿Vale? Bien Vamos a usar Esto por aquí No la mata Este tampoco lo mata Este sí Vale Matamos esto Y ahora A ver si la peca la mata O no No la mata Bien Pues mirad Ahora para que no me mate El príncipe Pues cogemos Y le hacemos eso ¡Pum! Y ahora ya no dispara ¿Vale? Y así no me mata El príncipe Y la peca la mata A ella Vale No, no la mata Por los pelos Pero bueno Con un duende La matamos No me he fijado La vida que tenía Pero debía tener Mogollón Vamos a pasar A la siguiente ronda Para ganar Las dos estrellitas Por lo menos Siempre las dos estrellas ¿Vale? A ver esto Vale Aquí cuando salga El tesla de arriba Voy a usar los tres príncipes De momento Ahora voy a usar Los dos de la derecha Para abrir paso Bien Ahora mirad Ahora voy a poner Esto aquí Y a usar Los tres príncipes Ahí Bam, bam, bam Vead Bien Vale Tenemos un zap La peca Como que va a morir Vale Esto por aquí Vale ¿Cuánto daño hace este? 120 ¿Cuánto vida tiene Tiene el mío? No lo veo Bueno, vale Voy a tirar esto A ver si sale No, no me le mata Bien Es lo que yo quería Quería que no me le matara Vale Vamos a tirar esto Y así matamos Un Quizás tenía que haber esperado Ah, vale, vale Bien, bien No, pensé que Vamos a tirar esto Para matar a esas dos cosas Quiero sacar las dos Las dos estrellas Vale Vamos a gastar esto Bien, bien Si las dos estrellas Las gastamos Las sacamos seguro Vale Eh Voy a tener que gastar esto Porque me parece Que Va a estar difícil La cosa, eh A ver Este cuánto tiene 630 Chicos Madre mía Si quiero las dos estrellas Tengo que quitarle más vida Este Vale Mirad Voy a hacer esto Y intentar Que Que los Gigantes Nada Bueno La pasamos Pero no me quedan unidades Pero bueno Me dan las dos estrellas Vale Bien, bien, bien Tenía miedo yo De que no me dieran las dos estrellas Vale Bien Seguimos avanzando Después tenemos aquí otra isla Me nos dice que tenemos que completar esta Bien Eh Para que no se haga muy largo el vídeo Vamos a jugar la La No, aquí no Aquí A ver si puedo jugar No, todavía no puedo jugar la liga Vale No sé que me pone aquí Tengo un amigo en la red social Ide Vale Bien Pues Pues bien Pues vamos a jugar Vamos a jugar la de oro Como os he dicho antes Que hay que ir siempre A A coger el oro Que te regalan De otras islas Que es más fácil Como veis Mirad Aquí no tienes ni que mirar nada Aquí simplemente haces así Porque Ya son Es en islas muy anteriores Que Normalmente Las pasas muy bien Porque ya tienes las unidades Bastante altas Y Sin estrategia ni nada Normalmente lo pasas muy fácil Bien Vamos a Hacer Esto Tenemos dos Príncipes No importa Vamos a Tirar esto A ver si lo pasamos rápido Vale A ver estos dos Con estos dos no muere Bueno Pero los voy a usar Vale Con el mago ya muere No Con esto Sí Con este Con este Y no quiero gastar otra unidad Así que voy a gastar esta Eso es Y ya está Vale Bien Tiramos ahora la bolita de fuego Para Hacer daño ahí Tiramos los El combo de Los cinco duendes Vale Ahí está Tiramos los príncipes Porque si no los vamos a perder Tiramos Las arqueras Como veis Es una isla muy anterior Y Normalmente Normalmente Eh Sobremos Se suele ganar fácil Vamos a tirar esto A ver si matamos todo lo del principio Vale Bien Eh Ahora Que podemos hacer Príncipes Por ejemplo No Quería tirar otro príncipe A ver si me sale el príncipe Eh Estas dos Vale Ahí está A ver si me sale el otro príncipe No me sale Vale Mala suerte De todas maneras No importa Porque Eh El carrito ya lo he destruido Ya sabéis Que para que os den Los 1200 de oro Tenéis que Destruir el carrito El carrito de De A ver El carrito de 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 oro Vale Y entonces ya os lo dan Da igual que Que la acabáis con las tres Que no Mirad Como veis Carrito Y 1319 de oro ¿Veis? No hace falta hacer las tres estrellas Si destruís el carrito O el O el tonel de pólvora Ya directamente Os dan el oro Así que Nada más chicos Hasta aquí el vídeo Solo quería mostraros El zap Y como se usa ¿Vale? Así que Espero que os guste Que lo disfrutéis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!